Teotitlán del Valle no solo es tierra de hombres y mujeres que crean arte con la lana, ahí también hay jóvenes que sin olvidar la herencia artesanal de su familia, se abren camino en la pintura y otras disciplinas de las bellas artes. En esta ocasión le presentamos a Leonardo Daniel Martínez Mendoza, quien a sus 20 años de edad ha encontrado entre los pinceles y los pigmentos una forma de compartir la cultura de su comunidad, una aventura de vida que inició con el impulso de su papá. Mi papá se dio cuenta que yo dibujaba muy bien y él me quiso meter a la Casa de la Cultura, y oyendo muy grande ese nombre a mí me dio demasiado miedo, pero él me dio ánimos, me dijo ven vamos a echarle ganas, y prácticamente desde ahí nació toda la inspiración. En el 2012 inició con esta carrera en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde ha sido aprendiz de artistas reconocidos como Roberto Hernández y Conrado, además con el maestro Enrique Flores se ha adentrado al mundo de la gráfica y la cerámica. Los paisajes y la belleza de la mujer son algunas de sus fuentes de inspiración. En mis obras pictóricas doy a conocer lo que es la cultura de mi pueblo, sus raíces y sus tradiciones, y obviamente su lengua. Cada obra que yo realizo trato de dar a conocer una experiencia mía, algún sentimiento. En cada pieza, Leonardo impregna técnicas como el óleo y el acrílico, aunque sin olvidar la identidad de su pueblo, aplica pigmentos naturales. Me gusta mucho darle textura, que se vea viva la obra, que hagan los colores primarios con los que nos representamos aquí, como es el rojo cochinilla y el azul índigo, el cual siempre me lo llevo muy de la mano, yo creo que son uno de los colores que nunca faltan. Sus obras pictóricas se han exhibido en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, pero como todo artista, está en busca de espacios que compartan su talento a nivel internacional. He estado en San Bartolo, Coyetepec dos veces, y ahorita estoy buscando una oportunidad para ir a exponer al extranjero. ¿Con quién? Me estoy poniendo en línea con la presidenta de la Fundación Fofa, la señora Arden Rosset. Ella me está buscando el espacio para dar mi exposición. Para conocer más de su trabajo, visite su taller en Teotitlán del Valle, en donde también elabora artesanías de lana. Si desea tener contacto directo, llame al número celular 951-135-2472. Con imágenes de Raimundo Vásquez, para Informativo 360, Marco Santiago.